Rosa, bien distosa, basta flor, nadie le calma, y vinde en pura, tu amargura, tu amargura, y tu dolor. Salve, salve, dolorosa, bien esposa, basta flor, nadie le calma, vinde en pura, tu amargura, y tu dolor. Madre del que llora, Madre del que sufre, Santa Prometora, de pobre mortal, mira nuestra feira, ruega por nosotros, pobre Nazarena, que llorando está. Pobre Nazarena, que llorando está, que llorando está. Pobre Nazarena, 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 que llorando está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!